Si la semilla que cae en la tierra pudiera hablar, daría siempre gracias por poder ser flor. Por el agua y por el sol, por la tierra que la acogió, por las manos gastadas. Del labrador. Si la semilla que cae en la tierra quisiera soñar, vería sonreír a Dios, su creador. Por su forma y su color, por el campo y quien trabajó, por esas manos gastadas. Gracias al hombre que la sembró, gracias al hombre que la cuidó. Vio romper la tierra y nacer, día y noche la vio crecer. Gracias al hombre que la sembró, gracias al hombre que la cuidó. Vio romper la tierra y nacer, día y noche la vio crecer. Si la semilla que cae en la tierra pudiera hablar, daría siempre gracias por poder ser flor. Por el agua y nacer, día y noche la vio crecer. Por el agua y por el sol, por la tierra que la coció, por las manos gastadas. Gracias al hombre que la semillas del labrador. Gracias al hombre que la sembró, gracias al hombre que la cuidó. Vio romper la tierra y nacer, día y noche la vio crecer. Gracias al hombre que la semillas del labrador. Gracias al hombre que la cuidó, gracias al hombre que la cuidó. Vio romper la tierra y nacer, día y noche la vio crecer. Día y noche la vio crecer, día y noche la vio crecer. Día y noche la vio crecer, día y noche la vio crecer. 70 años educando en Teresiano.